Música Para todas las personas que trabajan mucho y no disfrutan nada Te encanta Cristiana Bonilla Tanto trabajas, tanto desversas, ni siquiera duermes bien Tienes un pueblo, tienes un casa, ni siquiera lo disfrutas Tanto trabajas, tanto desversas, ni siquiera duermes bien Tienes un pueblo, tienes un casa, ni siquiera lo disfrutas Desfruta de lo que tienes, comparte con tu familia, el cariño a tus hijos, porque ellos te extrañan. Desfruta de lo que tienes, comparte con tu familia, el cariño a tus hijos, porque ellos te extrañan. Un cariño pa' mi papi, Homer, conía, con el saxo. Un cariño pa' mi papi, Homer, conía, 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 conía. Desfruta de lo que tienes, comparte con tu familia, el cariño a tus hijos, porque ellos te extrañan. Desfruta de lo que tienes, comparte con tu familia, el cariño a tus hijos, porque ellos te extrañan. Desfruta de lo que tienes, comparte con tu familia, el cariño a tus hijos, porque ellos te extrañan. Desfruta de lo que tienes, comparte con tu familia, el cariño a tus hijos, porque ellos te extrañan. Desfruta de lo que tienes, comparte con tu familia, el cariño a tus hijos, porque ellos te extrañan. Desfruta de lo que tienes, comparte con tu familia, el cariño a tus hijos, porque ellos te extrañan. Desfruta de lo que tienes, comparte con tu familia, el cariño a tus hijos, porque ellos te extrañan.